Música Música Música, 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 música Música, música, música Todos a la pista porque va a empezar la música Música ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene esta mujer? Que se inserta, no sé qué sé yo qué Me tiene como agarrao No puedo salir, ¿qué será? ¡Hula! ¿Qué será lo que tiene esta mujer? ¿Qué será lo que tiene esta mujer? Las comparo con las otras tres grandes Se como entre ellas y le faltan las demás Eso que le sobra a ella ¿Qué será lo que tiene esta mujer? ¿Qué será lo que tiene esta mujer? Me domina, me engloquece, ignorarle Es imposible lo que tiene esta mujer Me parece ingresistible ¿Qué será lo que tiene esta mujer? ¿Qué será lo que tiene esta mujer? Ay Dios mío, yo te pido que jamás no te la lleves Para poderme quedar con lo que esta mujer tiene ¿Qué será lo que tiene esta mujer? ¿Qué será lo que tiene esta mujer? Todo el mundo siempre junta y comenta por la calle ¿Qué me ha hecho esta mujer? Me voy flotando en el aire ¡Migo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y con esa miradita que me das de medio lado Y con esa miradita que me das de medio lado Y con esa miradita que me das de medio lado Y con esa miradita que me das de medio lado Y con esa miradita que me das de medio lado Y con esa miradita que me das de medio lado Y con esa miradita que me das de medio lado Algo de casa, a ningún lugar, su amor no me canta Vivo enamorado, no sé lo que tiene, me tiene bloqueado Me pone nervioso, me pone a temblar, no salgo de casa A ningún lugar, su amor no me canta, vivo enamorado No sé lo que tiene, me tiene bloqueado ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Me domina, me bloquea, ignorarle es imposible Lo que tiene esa mujer, me parece resistible ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Ay Dios mío, yo te pido que jamás no te la lleves Para poderme quedar con lo que te ofertiene ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Me domina, me bloquea, ignorarle es imposible Lo que tiene esa mujer, me parece resistible ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Ay Dios mío, yo te pido que jamás no te la lleves Para poderme quedar con lo que te ofertiene ceu, yo te Aku, yo te pido que ven esa mujer Para poderme regresar el voz Él lo que potあり pasa Sí, yo te la lleves Terecho, él lo que tiene assigned más Para poderme Por qué te agregalo Entra concentrata Desiccadristo Terecho Si, hay unure ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Ay Dios mío, yo te pido que jamás no se le lleve Para poderme quedar con lo que esta mujer tiene Málcalo, málcalo Málcalo Málcalo